AXION PROTECT ACCIÓN ENERGY, SOMOS ACCIÓN Si las guitarras y los bombos van llegando No tenga duda es sentimiento nacional Si recorremos un camino olvidado O hay una estancia con historias por contar Si algún criollo matemano cuenta cuentos Viene creciendo el sentimiento nacional Si la cultura de mi pueblo es nuestra esencia A nuestra gente la queremos convidar Para que todos caminemos por la senda Y en esa senda nos podamos encontrar ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Nos volvemos a encontrar en este espacio que hacemos semanalmente Con Sentimiento Nacional Este recorrido que hacemos visitando artistas Hacemos parte de nuestra historia Ustedes saben ya como es más o menos El motivo de este encuentro Y el visitar artistas hacia que estemos viajando por la región Nos fuimos para Colonia Progreso Capitán General Bernardo Higgins Ya el pasado programa tuvimos una parte de lo que es La entrevista que estuvimos haciendo Cantada y contada como decíamos El programa anterior con Darío Marcón Segunda parte con esta linda charla que tuvimos con el queridísimo amigo Y bueno disfrútenlo porque es uno de los grandes artistas que tenemos A Europa ¿Cómo sale ese viaje? Que emoción cuando te llaman para decir Vamos a representar el país Allá tengo esa foto Ahí hay una foto Donde estoy en ese Mateo Allá en aquel cuadrito Que eso es en Bélgica Estoy subiendo un Mateo Para darme el gusto de subir un Mateo Y dar una vuelta por la ciudad de Bruxella En Bélgica Que lindo Si Dos meses y medio estuvimos Estuvimos en España En Madrid En París En Francia En París Eso fue poco tiempo En Bruxella En Holanda En Amsterdam Mucho por los Países Bajos Claro Luxemburgo Alemania Fue poco tiempo después de lo de Jesús María ¿No? No Al salir revelación fue la propuesta Ah fue la propuesta Claro O sea fue inmediatamente Si exactamente Que yo en su momento Dije Yo repartía la soda Si si Era sodero en Cábana Si si Andaba con un carrito y el caballo Y me voy a bajar del carrito Y voy a subir un avión Guarda Decía yo Que bárbaro Y bueno tal cual Así fue Bajé del reparto Y subí un avión Pero bueno Son cosas que uno va diciendo Que vos decís ¿Cómo puede ser? Todo con dignidad No totalmente Con dignidad Y experiencia única Que no sé Si algún día podré lograr O que se dé nuevamente Una gira Hacer un intercambio De música cultural No sé Pero en su momento Este Disfruté Me generó muchas cosas Muy buenas En esto En esta carrera Que me hubiese faltado Un poquito más De experiencia Que hoy la tengo Pero en ese momento Era Era pibe No la tenía Cuando viniste Había que continuar Con la carrera Había que ser Decir bueno Tengo que aprovechar esto Lo que hablábamos al principio Y tengo Que buscar escenarios Para tocar Empezaste A Primero A Impulsionar En los festivales Pero Lo que Te empezó Hacer andar Mucho Y por muchos lados Es la jineteada Ah si La gente se identificó Mucho con el canto criollo Justamente tuyo Exactamente Si si Ahí empieza En el año 90 Con Javier Godoy Y Ramón Godoy En el año 90 Yo vine de Vivir Yo estaba viviendo En Pergamino En Buenos Aires Y Me vine a Cabana Y ahí Conocí en el año 90 A Javier Godoy Que vivía en Guatimocín No sé si es bueno O es malo eso De haberlo conocido Javier Pero bueno Es un amigo Que tenemos Lo apreciamos Un montón Javier me dice Hay una jineteada En reducción Ellos tenían parientes En reducción Fuimos a la jineteada Yo fui a ver Si podía cantar Si había un lugar Resulta que No llegó El animador De la jineteada No llegó Mirá vos Faltó No sé qué pasó Y no vino Y entonces Javier dice Yo Yo me animo Y Ramón Que andaba En el tema de radio Claro Y bueno Si ustedes se animan Yo canto Yo canto Vamos los tres arriba Animamos por primera vez No De casualidad Sí, sí Ahí arranca toda La historia De Javier Godoy Con la animación Y Y en este ambiente Que ya Desde ese momento Hasta ahora Nunca más paré Sigo andando Y ahora voy a Timbú Y tengo en Carlota Tengo en Canal Jineteadas Que Hoy Prácticamente Exclusivamente Lo que hace Es cantar en Jineteadas Por ahí Aparecen algunos festivales Pero Esporádicamente Si no La jineteada Es lo que te convoca Sí, sí, sí O sea Claro Pero es una cosa normal Porque uno anda tanto En ese ambiente De la jineteada Que Somos Nos conocemos todos Y bueno Cuando uno va Va creciendo En esto Va Preparándose Entonces bueno Se van abriendo Los caminos Se van abriendo los caminos Se van sacando trabajo Un trabajo te saca otro Y así Se hace la cadera Pero siempre portándose bien Siempre Rindiendo Las condiciones De la imagen La conducta Sí, sí Y volver bien Yo siempre le digo A mi señora Cecilia Yo salgo bien de acá Quedate tranquila Que vuelvo bien En eso Quedate tranquila Porque yo Jamás tomé alcohol Siempre cuidé Los códigos La imagen La conducta Si vamos a analizar De tantos años Hay más perdidas Que ganadas Sí, sí Como quien dice ¿No? Como en todo Perdida le digo yo Por ahí Cuando uno viaja Y estás viajando Llegás a destino Y llueve Y se suspende Esas cosas pasan Entonces bueno Pero de esas cosas Y gente que por ahí Te hacen ir Te hacen cantar Y después Gracias te dicen Gracias Marcón Bueno de eso Voy aprendiendo Sí, sí, sí De eso voy aprendiendo Entonces voy Voy haciendo lo bueno Voy armando todo lo bueno Ok Case IH presenta Su nueva serie de cosechadoras Axial Flow 230 Extreme Mayor capacidad operativa Mayor productividad Y mejor calidad de cosecha Mayor rendimiento Mayor eficacia En la transmisión de energía Más potencia Y tecnología Mayor capacidad De descarga Axial Flow Serie 230 Extreme Líder en el campo Como vos Case IH Riffing Productivity La cocina de Mafalda Comidas caseras Tortas y postres Viandas todos los días Y también Viandas light Supervisadas por la nutricionista Carina Gribarello La cocina de Mafalda La Rioja 1516 Telepedidos 472496 La cocina de Mafalda Ya somos Párate de tu familia La milonga La milonga Por ahí Es una Hoy hablaba De los contestatarios Que fue Don Atahualpe Yupanqui Y que son muchos De los autores A los cuales A los cuales cantas La ralde Toda gente Que tiene un repertorio Muy particular Muy especial Y van quedando pocos Porque más allá De que alguno Va tomando Algo de ellos Pero por ahí Creadores O gente Que va haciendo Cosas nuevas No se ven tantos Y los que están Están viejitos Porque si hablamos De Los que Digamos Los pioneros Van desapareciendo Y si Totalmente Porque gente Grande Por ejemplo En la provincia De Buenos Aires Si hablamos De Los señores Sureros Como Alberto Merlo Argentino Luna La ralde Tito Ramos ¿Se acuerdan De Tito Ramos? Tito Ramos Era un hombre Que supo venir Para esta zona De Mechongué Sabía tocar Al estilo De Tito Tocaba así Milonga Para Don Pedro Que habla Sobre la gente El juntador De papas Y oficios Tan duro El juntador De papas Esta es la milonga ¿Lo recordamos? Dale Pion Golondrina Gaucho Curtido De changa En changa Lo he conocido Y al desámparo De aquellas chacras Cobija Sucia Colchón De chala Y al desámparo De aquellas chacras Cobija Sucia Colchón De chala La secadora Iba abriendo Melgas Dejando papas A flor De tierra Y ese paisano Que junta Y junta Con otros criollos Tirando En yunta Y ese paisano Que junta Y junta Con otros criollos Tirando En yunta En el resuello Del mediodía Se lava el cuerpo Con agua fría Y cuando apenas Hubo comido El maquinista Pega el chiflido Y cuando apenas Hubo comido El maquinista Pega el chiflido De tardecita La brasa La brasa de chala Tapó montones Por si hay helada Y sin embargo Consuelo Es pobre Ay no hay Chacota Que no le sobre Cuando la noche Ya está viniendo Se van los pobres Pa'l campamento Y entre Truqueada Cuentos Y mate Vino Quebracho Lo hizo picante Y cuando Todo estaba En silencio Tocó mi longa Pa' entrar En sueño Que lindo Tito Ramos Que pintura Que hace Tito Ramos Claro Pechón que está ahí Cerquita De Mar del Plata Cerquita De Otamendi Claro Por eso justamente Habla del papero De esa zona Con la maleta Vos lo ves Con la maleta Colgada Y a dos manos Es increíble Es más Sigue siendo La forma En la que se preserva El fruto De mejor manera Que lindo Que lindo La verdad que si No se daña Realmente Es un placer Tenerte en mi rancho No es un gusto Para que yo pueda llegar A todo A este programa Sentimiento Nacional Yo sé que lo miran Lo miran mucha gente Inclusive yo lo sigo Por Por Youtube Por Youtube En internet Si ahora somos así Eh somos supernéticos Si en el litoral A mi me gusta mucho Escucharte cantar Cosas del litoral Todo lo que es Que lindo Hay cada tema Del litoral Tenés mucho De Ayala Y bueno Otro de los que canta A pesar de que se vino Muy jovencito Para Buenos Aires Empieza a cantarle A su paisaje Que él Dejó de muy Muy joven Porque el padre Se vino a vivir A Buenos Aires Y después vuelve ya Bastante grande Al lugar Y él tenía en la memoria Lo que eran esos paisajes Y ya había empezado A escribir Y cuando vuelve Bueno hace cosas Maravillosas Que quedaron Realmente En el cancionero popular No hay Que la gente Los jóvenes Los jóvenes No pueden dejar de cantar Al Chango Rodríguez A Ayala Bueno Castilla Y Leizamón Que son Baluartes De nuestra música Ni hablar que de Atahualpa Piedra y Caminos Es uno de los temas Más grabados En la historia De la música argentina Que lindo Que lindo Si cuantas cosas Es interminable Nosotros somos Estamos en el país Estamos Segundo En ritmo Somos los más completos En el mundo De ritmo Sí Sí Tenemos Tenemos todo Tenemos todo Si me permitís Yo voy a recordar Una zamba Una de las clásicas En la versión De Eduardo Falú Un otro grande Salteño Tremendo Esto que suena así Mirá A ver si se acuerdan Se llama La cuartelera Hermosa zamba Otra vuelta Tremendo Tremendo ¡Gracias! 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 Para recordar, ¡Hermosa Zamba! ¡Qué lindo! ¡Hermosa Zamba! la cuartelera, esa guitarra, algo bien criollo, una samba antigua, un clásico de los clásicos, eso me gusta, eso investigo y doy horas porque sinceramente yo nunca estudié música, siempre fui mirando y escuchando, ese es mi aprendizaje y mi formación. ¿Cómo hacés para enseñarle a un chico, cómo hacés para contarle a tus alumnos, digamos, primero lo que es el folclore? Porque yo creo que antes que nada hay que enseñar. Yo no puedo enseñar a correr si no saben caminar. Exactamente. Vamos desde el principio. Y después para que no te copien, para crear su propio estilo. ¿Cómo se hace? Y bueno, primero hay que ver qué es lo que quiere el chico, porque yo tengo alumnos, Henry, tengo alumnos que vienen con el papá y el papá viene y me dice, Darío, sacame los guitarreros, porque yo quiero que salga el guitarrero, por favor, ahí le compré la guitarra y el nene me habla de fútbol. Claro, le gusta jugar la pelota. Claro. Entonces el papá que toque la guitarra. Claro. Bueno, vamos a empezar por ahí. Ahora sí, tengo alumnos que vienen y me dicen, a ver profe, ya está, esto es lo que me dio. A ver, vamos a otra cosa. Y me entra a apurar. Entonces ese es el chico que estudia, que va creciendo y que tiene ganas, que tiene pasión, que tiene amor a la música. Entonces, bueno, lo mío es básico. Yo voy enseñándole, si él quiere una samba, le explico todos los rajidos, todos los estilos y despacito, despacito, los tonos, los rajidos, algunos arreglos, de acá quedan, ya salen formaditos con el folclore. Después, si ellos van a un conservatorio, terminan de conocer la música. Pero, este, está bueno porque yo me siento bien, el alumno sale cantando, sale tocando y bueno, siempre, toda la vida hice esos pequeños cursos para los chicos. Me hace sentir bien. Qué lindo, porque además es como que decís, bueno, por ahí los ves en un escenario, decís. Un montón de chicos, tengo una persona, un montón de alumnos, yo los miro y digo, mirá, está haciendo un arreglito que yo le pasé. Está entonando, está haciendo un fraseo que yo le pasé una vez. O sea, no se olvida. Sí, los chicos te lo reconocen, bajan, te saludan, ¿sí? Sí, 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 nada, es muy lindo, muy gratificante. A mí me gustan, me gustan esas cosas. Tengo pasta para eso. Tengo pasta porque yo cuando doy un curso de guitarra, así va de la mano. El canto y la guitarra, todo junto, y de a uno. No vienen de a dos, tres, bien personalizados. De a uno. Entonces, estamos ahí con la clase y de ahí no se escapa. Qué lindo, qué lindo. Me estás debiendo algo del litoral. ¿Cómo no? Del litoral. Hay un tema muy bonito que cantaba el grupo Santa Ana con Ernesto Montiel, que dice... Un chabamecito lento que dice... La noche con sus estrellas, su luna hermosa, llega hasta a mí, trayéndome los recuerdos con tus caricias, cuñata y... Las flores con su perfume y su fragancia me hacen soñar. Y surgen entre las sombras tus labios rojos para besar. Tal vez porque estoy muy triste, tal vez porque aquellos besos alejaron mis dolores. Lo cierto es que no te olvides, sos mi prienda más querida. Si yo he venido a estos vagos, ay, ay, te deje mi vida. Un chabamecito lento que cantaba el conjunto Santa Ana con Ernesto Montiel. Este... Hermoso. Uno va investigando la música litoral y va descubriendo temas que son tremendos. Y bueno, yo por ahí los hago con Miguel. Miguel me acompaña mucho chamamés con su acordeón, Miguel Galeano. Y ahí empecé a descubrir la música litoral. Más investigo. Uno de los causantes de que a mí me guste la música chamamesera es Oscar Seguí, el chamarritero. Porque es mi vecino. Porque siempre me acompaña con esta acordeóncita aquí en casa. Porque yo respeto tocar la acordeón. Entonces toco acá. Y muy poquito he salido con la acordeóncita por ahí. Pero Oscar siempre me dice, vos tenés que salir con la acordeóncita. Esta do hilera. Hasta ahora la voy respetando porque hasta que no esté preparado, yo no voy a salir con la acordeóncita. Pero bueno, Oscar siempre me silba los chamamés. Y viene... Por ahí pasa por casa y me dice, mirá, me acordé. Búscalo. Y me tira títulos, autores, poetas, escritores, todo el litoral. Y ahí empecé a conocer un poco más. Tengo un poco de información por Oscar. Y bueno, es lindo, es lindo. La música litoral es muy linda. Siempre me gustó. Hay una estancia famosa que donde se siguen haciendo grandes rodeos de yerra, de marcación, que esta dice San Blas. Está claro, hay un chamamé. Hay un chamamé que dice, está en San Blas, dice... Apenas se va luciendo, el álvaro llama el sol. Ya está lista la peonada, va a empezar la marcación. El terme hará que resultado, alborota en el corral. Y una flor roja en el anca va prendida. Un zambulay. Gaucho, el rincón, la mal olla. Están... Están... Bueno, es un chamamé que habla justamente de lo que estás hablando. Sí, sí. Que es por ahí a lo que visitas habitualmente. Qué lindo. Esta es una chamarrita que yo le canto a mi querido amigo Oscar Seguí. Este... Que él es de un paraje que se llama Las Toscas. Departamento de La Paz. Y que Oscar siempre me cuenta de allá, de sus amigos que dejó, de su tierra, de su escuela. Este... De Abel Yedro, Cacho Miño, gente chamamecera. Y bueno, él siempre cuando habla se le cae una lágrima porque ha vuelto poco al pago por esas cosas que uno por ahí no puede. Entonces un día se me ocurrió hacerle esta chamarrita, nominándole ya su paraje, su gente. Pero con el gusto bien, bien de chamarrita porque interpreté bien lo que él me dijo y entonces esta forma de tocar así como lo hago es bien de allá, monte adentro. Bien de chamarrita. Tipo Linares Cardoso. Una cosa así. Quiero cantarle a un amigo que hace tiempo conocí. Él es tosquero de alma y se llama Oscar Seguí. Él es tosquero de alma y se llama Oscar Seguí. El sueño a volver al pago y hasta entre ríos llegar, cantando una chamarrita por el quebracho a la paz. Hermosa tierra entrerriana, pago que te vio nacer, el canto que nos hermana por siempre ha de florecer. Chamarrita, chamarrita, dueña de tu corazón. De las toscas entre ríos, chamarritero y cantor. De las toscas entre ríos, chamarritero y cantor. En los pacos cordobeses, él su ranchada formó y dos lindas gurisitas la vida les regaló. Y dos lindas gurisitas la vida les regaló. A ver, llenro y cachomiño, chamarritero señor. Añoran volver a verte con tu guitarra y tu voz, añoran volver a verte con tu guitarra y tu voz. Hermosa tierra entrerriana, pago que te vio nacer, el canto que nos hermana por siempre ha de florecer. Chamarrita, 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 dueña de tu corazón. De las toscas entre ríos, chamarritero y cantor. De las toscas entre ríos, chamarritero y cantor. Que lindo, ¿no? Bien entrerriano, ¿no? Bien entrerriano. La música, la melodía, los arreglos bien del gusto. Y aparte le cantas al... Y la letra es sencillita, es para un amigo. Le cantas al... De corazón para un amigo. Al desarraigo. Al haber tenido que dejar el pago y añorarlo y... Totalmente, claro. Si, si, si. Si hablamos por ahí de desarraigo, te ha tocado, está bien que estamos cerquita, ¿no? Pero bueno, tuviste que dejar... Cabana, anduviste por diferentes lugares y hoy está instalado en Progreso. Si, tendría que hacer un programa especial para nombrarte a todos los pueblos que vive aquí. Pero... Pero hoy, bueno, hoy hace 10 años que estoy aquí. Tengo 49 años y hace 10 que estoy aquí en O'Higgins, en Progreso. Bien, con mi señora Cecilia, con Almita que ya tiene 9 años. Está enorme. Sí. Que me acompañan cuando pueden. Por ahí se puede, por ahí no. Porque por ahí yo estoy 2-3 días, de viernes a sábado, vuelvo el domingo, el lunes. Y bueno, acá también hay otros compromisos. Por ahí Cecilia, si es ir y venir, vamos con la familia. Y si por ahí están 2-3 días afuera. Los otros días estuve en Villa Tamisqui, en la fiesta del Pidio Herrera, de la Sacha Guitara. Ah, mirá vos. Este es el segundo año, estuvimos 5 días. Claro, por ahí no se puede andar a veces con la familia. Pero como se puede, andamos con la familia. Está bien. Disfrutando, ¿no? Todo. Instalado desde acá, ¿qué otro sueño te, digamos, te lleva más allá? Decir, bueno, ¿cuál es el próximo objetivo? ¿Qué es lo que me gustaría hacer de acá en más? No, simplemente, este, yo seguir estudiando, seguir creciendo, seguir andando. Mientras pueda sobrevivir de la música, este, ya está, mi objetivo está cumplido. Ya está. Este, tuve dos veces la oportunidad de comer un asado con el chaqueño hace muy poquito. Y no fui. Por una cuestión de que, por ahí no tengo más esa, esa ansiedad, esas ganas de ir a decirle, miren, yo canto, tomen mi disco, golpear puerta, porque veo que hay mucho manoseo para el cantor y mucha injusticia hacia los cantores, de algunos cantores populares, de algunos, no de todos. Entonces, yo, ya más o menos, en treinta y tres años que ando, ya conozco un poquito, este, el ambiente, y no me presto, y no... Ya, ya mi sueño está cumplido, que era, este, que formé mi familia, puedo vivir de la música y, y, y estamos medianamente, no tiro manteca al techo, pero, porque hoy se vive... Sí, sí, sí. Hoy se vive, estamos, este, siempre ajustados como todo el mundo, pero puedo vivir de la guitarra. Tengo salida con la guitarra todos los fines de semana, ya está, ya está. Ya he hecho la cadena de tantos años, he armado muchos contactos de tres, cuatro provincias que uno se ha manejado en treinta años y ya está la continuidad, que es muy importante. Y vivís de lo que amás profundamente. No, por supuesto, sí, sí. A mí no me cansa viajar y andar y cantar, no. Yo nunca, jamás dije, ay, llega el fin de semana, tengo que hacer el bolso, tengo que ir... No, estoy esperando el fin de semana para viajar. La necesidad. Y guarda que no tenga nada un fin de semana, ahí sí me agarra. El, 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 algún cazamiento justo hasta el fin de semana. Bueno, entonces, es el alma que te lleva, uno nace para, para, para algo. Ya nace. Eh, es un placer estar acá acompañando aquí, visitarte y que verte en tu lugar, en tu, en tu ranchada, con tu gente. Muchas gracias. Yo te agradezco que haya venido. Y ahora vamos a presentar un amigo que, un amigo jovencito, una voz que viene, este, afinada. Eh, hay una pasión de por medio, un sentimiento hacia el folclore. Y yo hace poco que lo, lo he escuchado y tengo el honor, tengo la suerte de que, de poderlo acompañar con la guitarra. Así que, simplemente te digo esto para que vos después lo presente y lo vamos a escuchar. Dale. Una más para la despedida. Cómo no. ¿Qué te gustaría escuchar? Sorpréndame. Te sorprendo. Arreglo de Carlos López Terras. Milonga de Argentino Luna y el estilo mío. Suena así. Bien surera de la provincia de Buenos Aires. La tarde viste sus galas bajo el celeste del cielo. La casa alerta de un tero y el chajá extiende sus alas al costado de un viejo tala. Está muerto un carretón. Y contra el viejo galpón donde duerme la cosecha. Un toro de aspas muy vieja se rasca la pica sol. Al costado de un bebedero están bebiendo unas bajas. Contra el viento han puesto el anca protegiendo los terneros. El viento se lleva un cuero y lo da contra la tina. Asustando a la gallina que rumbia pa'l gallinero. Y un perro flaco y mañero se gana entre la cocina. Sale el perro disparando y se para en la tranquera porque dio la polvareda de los piones regresando. Uno fue desencillando, fue el primero que llegó. En la tranquera silbó anunciando la llegada. Y el otro a la disparada el mate ya le alcanzó. La noche trajo con ellos sosiego para el cansado. Sobre la pampa echado, brillante poncho de estrella. La luna golpea la reja, dormida de los araos. Y un peón que no se ha acostado porque aún no lo vence el sueño. Entona un triste sureño reviviendo lo pasado. Que lindo, gracias Darío. Un placer. Gracias. La gripe, baja, baja, baja! Haces sentir a tu auto mejor que nunca En las estaciones ESO y en las nuevas estaciones ACTION Los combustibles de ACTION ENERGY contienen ACTION PROTEC Un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción Protegiendo tu motor, asegurando un desempeño superior y desplegando toda su potencia ACTION ENERGY, somos ACTION La cocina de Mafalda, comidas caseras, tortas y postres Viandas todos los días y también viandas light Supervisadas por la nutricionista Karina Gribarello La cocina de Mafalda, La Rioja 1516 Telepedidos 472496 La cocina de Mafalda, ya somos parte de tu familia En Viata Camiones Ofrecemos soluciones para cumplir sus necesidades Tenga camiones, acoplados y semirremolques de Viata Sociedad Anónima Unidades 0 kilómetro y usados seleccionados Financiación propia en pesos Ajustada a cada cliente Viví en Barrio Santa Bárbara Nosotros pensamos en el progreso de Monte Maíz Vos, pensá en el futuro de tu familia Revolucionemos la forma de vivir en la región Tu nuevo hogar está en Barrio Santa Bárbara Venta directa sin intermediarios Financiación a tu medida Contacto Avenida Perón 1844 Monte Maíz, Córdoba 03468 1541 7499 Facebook Barrio Santa Bárbara Si hay un segmento que disfrutamos mucho Y nos gusta desde ya El hecho de poder viajar y llegar a ese lugar A donde las paredes Donde el mismo contexto Donde se alzan algunas construcciones Nos cuentan algunas historias Eso es justamente lo que vamos a estar viendo Nos fuimos para Sierra de la Ventana Allí, donde fue uno de los lugares principales A donde se estuvo desarrollando la campaña del desierto Ustedes saben que hubo muchos fortines Mucha historia viva en ese lugar Que todavía se cuenta ¿Por qué? Bueno, fue justamente en ese sector de nuestro país A donde se realizó tan controvertida campaña En esos fortines estuvimos En uno de ellos, en lo que es el Fortín Pabón Seguimos recorriendo Lo que ha sido la campaña del desierto Lo que ha sido la conquista Por este lugar de la provincia de Buenos Aires Estamos en la Sierra de la Ventana En lo que es la parte Podemos decir Sudeste de la Sierra de la Ventana Nos vamos para la localidad de San Garay Allí vamos a conocer Al Fortín Pabón Y ha sido uno de los íconos De la conquista del desierto Por estos lugares Un bonito lugar que tiene la provincia de Buenos Aires La Sierra de la Ventana También tiene Muchísima historia Y la siguen recreando sus habitantes Permanentemente Nos vamos para Saltungaray Reconstruido en el año 2001 En el Parque Municipal de Saltungaray El primitivo Fortín Pabón Nació como Posta En abril de 1833 Mientras Juan Manuel de Rosas Extendía su campaña al desierto Se lo denominó El Sauce Y estaba situado En la banda occidental Del río Sauce Grande Con el paso de los años Su forma y distribución Se fueron alterando Básicamente por la precariedad De la construcción inicial El tamaño de la tropa a albergar Y el poder erosivo del río De acuerdo con los testimonios de la época Estaba rodeado por un foso De tres metros de profundidad Con cuatro metros de boca Y cuarenta centímetros de base En su interior Se protegía en la cuadra para la tropa La comandancia Y el mangorullo De unos doce metros de alto Y contaba con dos cañones La denominación de Fortín Y el nombre de Pavón Los recibió el 7 de enero de 1863 Cuando se lo mencionó como tal En informes militares Que hablaban de un destacamento Del ejército a 16 leguas En línea recta a Bahía Blanca En ese momento La guarnición era comandada Por el mayor Antonio Sonza Legionario Que había arribado a Bahía Blanca El 5 de febrero De 1856 En total vivían en el lugar Cuarenta y seis soldados Un pulpero Máximo Flores Un albañil Luis Corradi Y seis mujeres Sonza Murió durante una sublevación El 16 de marzo de 1863 Provocando Por el excesivo rigor disciplinario Seis meses De atraso Por el pago De a los haberes Y escasa alimentación De esta forma El fortín quedó abandonado Hasta 1871 Ese año Llegaron 30 soldados Y construyeron Cuatro ranchos Para 1877 El fuerte Era ocupado Por un oficial Y once soldados Por aquellos años Las tierras Donde estaba asentado Fueron adquiridas Por Pedro Saldungaray Fundador De la población Que hoy lleva su nombre Con el avance del tiempo Fue quedando abandonado El 4 de agosto de 1980 Fue declarado Sitio histórico nacional Mediante el decreto Número 1571 Barra 80 Del Poder Ejecutivo Nacional En 2001 Fue relocalizado Pero siguió sufriendo Un acreciente deterioro Hasta que poco tiempo atrás Se decidió Su reconstrucción Pedrito ¿Cuánto hace que estás cantando? Eh, hace un año y medio Más o menos ¿Y cómo descubrís esto Del canto Esto que te atrapa Que lo hacés porque te gusta? Eh, sí Lo hago porque me gusta Y Me, digamos Como que me descubrieron Que cantaba Nunca pensé Que iba a llegar Arriba de un escenario Pero Bueno Llegué 1 2 3 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 Y hacia la villa bajando voy Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy Bajo de un algarro esta zambita se oye cantar Y el rasguido parece que me dijera vení bailar Y el rasguido parece que me dijera vení bailar Zambita de los pobres flor de los valles luz de amistad Al agites tu canto en los domingos del Tucumán Al agites tu canto en los domingos del Tucumán Cariñito del ser, mi criolla buena donde andará Hoy te canto la samba en tus domingos del Tucumán Hoy te canto la samba en tus domingos al omitar En ponchada de niebla fuiste camino de la ciudad Mi sambita te espera y hoy está linda vení bailar Mi sambita te espera y hoy está linda vení bailar Zambita de los pobres flor de los valles luz de amistad Al agites tu canto en los domingos del Tucumán Al agites tu canto en los domingos del Tucumán Si, ¿y cómo fue la primera vez que subiste a un escenario? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te animaste? Porque eso no es una determinación que uno dice Sí, subo y ¿Cuántos años tenés vos? Tengo 13 años Y bueno, decime cómo fue esa primera vez Bueno, la primera vez que me subí fue en la primera edición del pre-andén que me dijeron de la municipalidad que había como una edición que era la primera vez y que había muchos chicos de la zona que se habían sumado y bueno, después fuimos a un sorteo por ubicación y ahí me había tocado el número 10 y bueno, después comenzaron a cantar y eran, creo que eran 18 y después habían quedado 5 y después esos 5 quedé yo solo y era el que cantaba en la noche del chaqueño ¿Y ese momento? ¿Qué cantidad de personas que había? Yo estuve, yo te vi ¿Qué cantidad de gente que había? Impresionante Sí, realmente había mucha gente esa noche Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada de baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sin La agua mansa y su suablanza en el corazón Pero a veces oscuras va turbulenta en la cielo honduras y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone triste La sangre te ensayuna No piensa más que en morir Agua del ruido viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando para vivir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Y bueno, y subiste y viste ese panorama Ya lo habías visto de abajo Decías que voy a hacer con toda esta gente ¿Cómo fue ese momento? Y sí, yo espiaba del costado Porque quería ver cómo bailaban Porque uno ya no está acostumbrado Digamos, uno quiere ver Y bueno, y después iba mirando así Y después cuando me subía Ahí me agarró El miedito Pero bueno, re bien O sea, no tuviste O sea, aparte la gente te empezó a aplaudir Empezó a pedirte otra Y qué orgullo, qué sentimiento, ¿no? Y realmente me quedé sin tema Porque le dijo Lo que preparo, cántelo Dice, no, aparte tiempo Entonces cante todo Y bueno Y después los aplausos ¿Quién te descubrió? ¿Quién fue el que te dijo Qué lindo que canta? O cómo fue el momento Ah, sí Siempre me escuchan Siempre me escuchan Cuando canto así Encerrado Ahí en En una habitación O algo Y el novio de mi mamá Dijo que cantaba lindo Que afinaba bien Y me miró con Gaspar Oviedo El que participa en el grupo Los Negros Y dijo que era lindo Entonces por eso me llamaron a participar Cuando yo subí Cuando yo hice un video De Agustina Castelo Que era Agua, Viento, Fuego y Tierra Algo así Y bueno De Mercedes Sosas Y le gustó mucho la municipalidad Entonces me llamaron Y bueno Dijeron Lo del Prandem Y ahora estás abocado a esto Te entusiasma mucho O sea, te venís de Darío Para poder aprender a cantar ¿Qué es lo que te entusiasma A venirte de Darío Marcón? Y a mí me entusiasma Porque me gusta mucho Aparte de un buen profesor Y bueno Y le agradezco Por todo Te apoya Papá, mamá Tu familia Todo el mundo te apoya Sí, también tengo que agradecer Porque es un apoyo Que siempre O me trae mi papá O me trae mi mamá O se turnan Y así Porque está bastante lejos Como para Digamos Es un gasto bastante grande Y empezaste a cantar Y no paraste más Porque te vi En diferentes programaciones Veo que estuviste En Montevoy Hace muy poquito Así que bueno Llegan esas invitaciones Y es una alegría ¿No? Es como que te va reconociendo Sí, sí Realmente sí ¿Y en la escuela? Me imagino Te toca ahora En todos los actos Todos los himnos ¿Eh? Canta Pedro Sí, a fin de año Canté una canción Con otro chico En el coro Del instituto ¿Qué dicen los chicos? Que O sea ¿Qué te dijeron Después de la primera vez Que te vieron? ¿O cuál fue La repercusión Que tuviste en ellos Desde cuando te bajaste Del escenario Días después? Cuando gané el Pranden Nos había tocado Hacer limpieza de aula Y me acuerdo que Todos felicitándome Todas las maestras Digamos Felicitándome Por Por lo que había hecho ¿Cómo elegís El repertorio? Porque Seguramente Vas a cantar Lo que te gusta O Vas escuchando Vas viendo Escuchás a gente Que gusta el folclore ¿Cómo es la cosa? Y a mí me gustan Bastante temas Temas que me recomiendan Temas que me dicen Que me quedarían Bastante bien Y eso es el repertorio Que nosotros vamos armando ¿Por qué el folclore? Para mí el folclore Es la base De nuestro país Y Para mí Es lo más importante ¿Escuchás otra música? También la tareas La cantás ¿Por ahí Incursionás En algún otro género? ¿O es exclusivamente Folclore? No A lo mejor En música En el Itay Pero digamos Porque lo tengo que hacer Porque Es por nota Pero si no No A mí me gusta mucho El folclore Una Aspiración Una ilusión Que tengas A que Digamos Decir Bueno ¿Cómo me gustaría ser? ¿Cuál es el artista Que Que me motiva? Y a mí me motiva mucho A Mercedes Sosa Porque Para mí No hay otra mujer Que la haya superado Desde la historia Del folclore ¿Elegís Y cantaste Tema de ella? Sí Canto Tema de ella Y Algunos son Alfonsina del Mar No son de ella Pero digamos Yo los conocí por ella Alfonsina del Mar Agua, Tierra, Fuego y Viento Y entre otros Que No me acuerdo En ese momento Volveré Volveré Espera la noche Vestida de azul Y hasta el rollito Que baja del cerro Traerá recuerdos De mi juventud Y hasta el rollito Que baja del cerro Traerá recuerdos De mi juventud Volveré Volveré ¿Dónde está mi madre Esperándome? De nuevo en sus brazos Volveré A ser el niño Viviré como solo Se vivió una vez De nuevo en sus brazos Volveré A ser el niño Viviré como solo Se vivió una vez Pasar de blanco Pasar de blancos Jardines Que araban el patio Del viejo Jardín Un beso de luna Me espera en los valles Mi rancho Mi madre Todo me sentía Un beso de luna Me espera en los valles Mi rancho Mi madre Todo me sentía Volveré 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 Y lejos la noche Repite mi voz La voz de un cariño Que lejos se siente Y llamará ausente De su corazón La voz de un cariño Que lejos se siente Y llamará ausente De su corazón Pasar de blancos Jardines Que aroman el patio Del viejo Jardín Un beso de luna Me espera en los valles Mi rancho Mi madre Todo me sentía Un beso de luna Me espera en los valles Y un rancho Mi madre Todo me sentía Que sueño Que es lo que aspiras De aquí en más Porque estás Estás haciendo el secundario ya Si, estoy en segundo año Y bueno Hay que terminar la escuela Y será un paralelo a la música Cuando termines Seguirás en una universidad Y la música te va a acompañar Seguramente Sí, a mí me gustaría Vivir de la música Entre nosotros Son vagos los músicos Por eso No, no, no Tenemos a músicos Que nos están escuchando Por eso te digo No, no Sería fantástico Sería muy lindo Que puedas seguir Con este arte Que puedas vivir En realidad Lo que te gusta mucho Y bueno Ojalá que Ojalá que así sea Hay que Seguir capacitándose Seguramente Darío te va a ayudar muchísimo Es alguien Que no solamente Conoce lo que hace Sino Que te va a llenar De su experiencia Y a esta altura De la vida Te va a servir muchísimo Así que Felicitaciones Y bueno Seguir por este camino Bueno Muchísimas gracias Selva, noche, luna Ven en el yerbal El silencio vibra En la soledad Y el latir del monte Quiebre la quietud Con el canto triste Del pobre mensú Yerba verde Yerba en tu imensidad Quisiera perderme Para descansar Y en tus rocas frescas Encontrar la miel Que mi tigre surco En el látigo cruel Neike, neike, neike Neike, neike El grito del capanga Va resonando Neike, neike Patasma de la noche Que no acabó Noche, mano Que camina Hace el alba De la esperanza Día bueno Que forjará Los hombres de corazón Río, viejo río Que bajando va Quiero irme contigo En busca de hermandad Más para mi tierra Cada día más Roja con la sangre Del pobre mensú Neike, neike El grito del capanga Va resonando Neike, neike Patasma de la noche Noche que no acabó Noche mala Que camina Hace el alba De la esperanza Día bueno Que forjará Los hombres de corazón Yereba, verde, hierba Para pintarle los paisajes de su pago O personajes del folclore popular Para ambrosiar mientras mateamos mano a mano Y si le pinta Arrancará Si la cultura de mi pueblo es nuestra esencia A nuestra gente la queremos convidar Para que todos caminemos por la senda Para que todos caminemos por la senda Y en esa senda nos podamos encontrar No tenga dudas que la noche compañera Con sus estrellas hoy nos quiere cobijar Póngase cómodo La gente va llegando A compartir el sentimiento nacional Póngase cómodo La gente va llegando A compartir el sentimiento nacional Póngase cómodo 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 Gracias por ver el video